A ver, a continuación vamos a preparar el pan fino o como nosotros le decimos acá, fina. Este pan se prepara con la masa de bizcocho, la misma que se hace con las conchas y otras figuras. Esto que tengo acá es un kilo de masa. Esta ya reposó el tiempo, unas dos horas, dos horas y media. Entonces con esta la vamos a preparar y vamos a sacar esta variedad. Entonces es un kilo de masa de bizcocho. Esto que tengo acá son de 35 a 40 gramos de cocoa. Estos son 200 gramos de manteca. Manteca vegetal. Esto que es de aquí son aproximadamente dos cucharadas de royal o polvo para hornear. Y una pizquita de carbonato. Vamos a mezclar todo junto. Como si estuviéramos preparando la pasta de la concha. Vamos a irla mezclando. Vamos a conseguir una mezcla uniforme. Y luego después de esto la vamos a dejar reposar unos cuantos minutos, unos 30 minutos para agarrarla. Ahorita acá le empiezo a mezclar. Y bueno, algunas personas también le echan canela. Entonces, y las que hacemos acá son azucaradas. Entonces, si no le gusta a usted mucho el azúcar, puede mezclar la canela en este momento para que tenga ese sabor a canela. La vamos a mezclar toda. Y nosotros lo que hacemos aquí es bañar nuestras piezas en canela. Bueno, en azúcar con canela. Y ahí es a donde lleva el sabor. Ahorita vamos a moler un poco de canela. Y esa es la que le vamos a agregar más adelante. Le mezclamos todo bien. Casi va a quedar parecida a la de tono como una pasta de chocolate para concha. Entonces, nada más que la consistencia es muy diferente. Vale, vamos, ya está quedando. Y ahorita que se enfríe, todavía va a obscurecer un poco más. Le damos todo. Y ahorita le vamos a ir dando unas vueltas para que quede todo bien, bien pintado de este color oscuro. Es importante que utilicemos cocoa únicamente. La cocoa que es para la pasta de la concha. Porque si utilizamos chocolate, puede afectar a esta masa. Como también tiene azúcar. Entonces, será necesario cocoa. Ahorita vamos a hacer puro pan de migajón. Pero que quede como referencia esta misma preparación. Este mismo procedimiento para videos futuros. Podría ser otro más u otros dos. Pero de mientras que quede este como referencia. Ahí está. Ahorita ya solamente la vamos a dejar reposar unos 30 minutos. Y continuar. Aunque también podría ser que ya se pueda utilizar así. Pero de preferencia vamos a dejarla reposar un poco más. Y ahorita seguimos con los demás. Bueno, mientras empieza a reposar más nuestra masa que hicimos. Vamos a empezar a pesar las canillas para el demás pan. Este pan lleva dos capas. Una de masa normal y esta que hemos hecho. Es de la mitad de una pieza de concha normal. Dependiendo del peso que ustedes hagan sus conchas. Acá por ejemplo las hacemos de 60 gramos. Entonces voy a pesar mancuernas de 120 gramos. Y estas las voy a dividir en cuatro partes. Igual esta también la vamos a pesar de 120 gramos. Y las vamos a dividir en cuatro partes. Más o menos de un kilo pueden salir hasta una... Bueno, dependiendo de cómo se trabaje. Pero salen unas 30 piezas. De cuatro más o menos. Un poco más, dependiendo. Bueno, pues estas son de 120 gramos. Acá para más rápido las voy a partir a la mitad. Y luego cada mitad a la mitad. Ahí está. Y ya con estas... Estas las vamos a tapar con pasta amarilla. De la que hicimos de la concha. En la descripción se va a dejar el link para la pasta amarilla. De preferencia, aunque también puede ser pasta blanca o pasta rosa. La de chocolate, pues esa no se recomienda. Porque la tapa va a ser de color de chocolate. Entonces se puede perder. Y ya está. A ver, acá está mi pasta. Y ahorita vamos a empezarlas a acomodar en la charola. A ver, vamos a poner de 12 piezas. Ahí están mis 12 piezas. Y ahora sí, lo vamos a ingrasar. Y a ver si las vamos a acomodar. Dependiendo de las piezas que vayamos a hacer, vamos a irlas acomodando. Por ejemplo, estas ahorita van a ser nueces y granadas. Las vamos a ir acomodando. Tiene que quedar una distancia mayor que las conchas. Entonces, y ya después vamos a ver las otras dos figuras. Ahí está. Ahora sí, vamos a tapar. Esta no importa. No tiene que ser bien tapada como la concha, solamente el centro. Vamos a dejar reposar un rato. Bueno, ahí están ya nuestras piezas. Están tapadas con la pasta amarilla. Estas las vamos a dejar así que esponjen un poco. Y ahorita vamos a seguir con las demás. Ahora, para las mordidas, las vamos a juntar. Igual las vamos a separar un poco, pero las vamos a ir pegando un poco más hacia acá. Hacia el filo. Y así. Esta tiene que quedar un poco más largo. Y ahora para las hebillas. Las vamos a acomodar casi igual, pero será un procedimiento diferente. A ver, las que son mordidas, vamos a poner la pasta. Ahora, solo la mitad. A ver, aquí se ve. Solamente que cubra la mitad de la pieza. Todo esto. Estas son mordidas. Estas son mordidas. Y ahora las hebillas. Las vamos a alargar un poco. Así como están. Y así. Y ahorita voy a seguir tapando. Y vamos a ver el resultado. Ahí están tapadas ya todas nuestras piezas. Ahora solamente las mordidas. Vamos a pasar el molde de la concha. Y ya después de eso vamos a dejar a que espongen un poco. Ya estarán listas. Y le vamos a poner ya la capa de encima. De preferencia se pone después de que repose un poco. Porque si no va a tardar más tiempo en levantar. Bueno, pues ya pasaron unos 30 minutos desde que dejamos reposando nuestra masa. Ahorita aquí está. Cuando la terminamos de preparar estaba un poco pegajosa. Ahorita ya está mejor. Y entonces vamos a agarrarla. Vamos a pesar canillas de 120 gramos. Y le vamos a hacer igual que las otras. Pero dependiendo la figura que vayamos a hacer. A esa excepción de las mordidas. Van a ir de 2, de 60 gramos. Ya de las demás va a ser de la mitad, de 30. Ahí está. A ver, ahorita empieza a pesar. Y ahorita vamos a ver cuántas piezas nos van a salir. En total nos quedaron 10 mancuernas o pesadas de 120 gramos. A excepción de esta que está un poco más pesada. Esta más o menos pesa unos 130. Entonces vamos a partirla a la mitad. Cuando se trata de hacer las nueces. Y las hebillas. Y las granadas. Vamos a partirlas en 4. Ahí está. Y cuando se trata de las mordidas. Solamente las vamos a partir a la mitad. Esto que salió fue para unas 40 piezas. Nosotros solamente elaboramos 24. Así que solamente vamos a hacer lo de 24 piezas. Son 6 mordidas. Entonces vamos a agarrar esta. Esto es para las 6 mordidas. Y ahorita voy a bolear para las demás piezas. Que serían otras 18. 18 de este tamaño. De las chicas. Ahorita aquí me quedo boleando. Y continuando. Bueno, ahora vamos a empezar con las primeras piezas que hicimos. Que fueron. Esta es la charola de granadas y nueces. Vamos a tomar las bolitas. Las pequeñas. Las vamos a extender. Y ahora con nuestro rodillo. Las estiramos un poco. Cuando sean nueces. Cuando hagamos nueces. Las vamos a hacer así. Ahí está. Enterramos la espátula como a la mitad de nuestra masa. Y damos un jalón hacia abajo. Ahorita les muestro de nuevo. Y le vamos a hacer dos marcas en medio. Dejando una más también. A ver. Así. Y ahora esta la colocamos. Sobre nuestra pieza. Y estas son las nueces. Ahí está. A ver. Otra vez. El detalle de las nueces. Aprestamos la bola. Vamos a estirar. Despacito le voy a ir poniendo. A ver. Vamos a ver. Se le entierra y se le da el jalón hacia abajo. Y ya después se corta. A ver. Ahí va. Se entierra. Y se le da el jalón hacia abajo. Y luego ya se corta. Levantamos y la ponemos sobre nuestra charola. Esta una. Y la otra. Y ahorita vamos con las granadas. Bueno. Ahora para las granadas. Es igual. Casi igual. Que esto. Vamos a aplastar. Estiramos. Igual le vamos a pasar. Pero. También le vamos a hacer. Un corte diagonal. Varios cortes. Esto no está cortado. No está. Completamente cortado. Solamente. Está a la mitad. Ahí está. Y ahora. Y ahora. Lo colocamos sobre nuestro pan. Y hay dos formas. Una sería esta. Y ahorita vamos a ver la otra. O también se le puede cortar. Una vez que ya está aquí. Solamente se corta. Y ahí está ya. A ver. Ahorita me voy a quedar aquí. Haciendo esto. Y ahorita continuamos con las demás piezas. Ahora vamos a hacer las mordidas. Estas son la. La bola doble. De tamaño de esta. Y vamos a. Igual. Nada más que esta. La vamos a aplastar toda. Sería prácticamente lo mismo. Que las anteriores. Es igual. Solamente que son dobles piezas. Ahí está. Igual la vamos a palotear. Ahí está. La alargamos un poco. Y esta solamente. La vamos a hacer así. Y ya cuando está así. La vamos a partir a la mitad. Una vez que ya está partida a la mitad. Se coloca. En nuestra pieza. Y esas son las mordidas. De donde está la pasta. Es a donde tiene que ir. Y después de preferencia acá donde está. La figura de la concha. Y ya se coloca. Y ahora vamos a ver las hebillas. Ahora ya para finalizar. Ahora ya para finalizar. Vamos a hacer las que aquí conocemos como hebillas. Esta es más parecida con la. A las mordidas. Igual vamos a. Estirar nuestra masa. Y así como está alargada. La vamos a cortar en medio. Y así. La vamos a colocar en nuestra pieza de pan. La estiramos. Y ahí está. Ahí va otra vez. Se pasa. Se corta. Y se coloca. Y ahora. Solamente vamos a esperar. A que. Alcancen el doble de su tamaño. Y ya vamos a empezar a hornear. Ahorita acá me quedo. Haciendo esta. Estas cuatro que me hacen falta. Y. Ya cuando alcancen. Su tamaño. Cuando esponjen más. Ya las vamos a meter al horno. Más adelante vamos a ver cuando ya estén listas. Mientras nuestros panes están esponjando. Recomiendo empezar a moler la canela. Si ya venden la canela molida. Pero no sustituye para nada que nosotros la muelamos. Entonces aquí tengo un cuarto de azúcar morena. Puede ser morena o blanca. Y estas son unas ramas de canela. De preferencia. Cuando compramos la canela. Cuando la adquirimos. Esta parte de aquí es más dura. Entonces vamos a sacarle lo de adentro que es más suave. Y se presta más para esto. Esto está un poco más dura. Y ya este. La mejor forma de hacerlo. Es con un rodillo de madera. Lo vamos a hacer así. Cuesta mucho trabajo molerla. Por eso se recomienda. Moler grandes cantidades. Cuando nos pongamos a moler esta canela. Y esta será para. Para dañarlas en azúcar. Al final con esto. Y también. Esta misma canela nos va a servir para nuestros roles. O cuando hagamos pan de canela. Así es la forma de una que. Vamos a moler. Esto. La misma azúcar. La va desintegrando. Ahí se puede ver. Entonces ahorita acá me quedo moliendo esto. Y. Más adelante les muestro el resultado. Pues finalmente ya terminamos de moler la canela. Ahí todavía se notan unos pedazos. Pero es normal. Ahorita. Cuando la empezamos a moler. Se le impregna el sabor a canela en toda el azúcar. Pues así tiene que ser. Para los roles. Es el mismo procedimiento. Pero lleva. Unas tres veces más. La canela que ahorita utilizamos. O cuatro incluso. Y ahora. Esta solamente la vamos a guardar. Y ahorita que salgan nuestros panes. Los vamos a revolcar. O bañar con esta azúcar. Bueno. Aproximadamente pasaron unas dos horas y media. Desde que. Terminamos de hacer nuestro pan. Ya está listo para unarse. Ya alcanzó un buen tamaño. Y ahorita los vamos. Ya precalenté el horno. Unos quince minutos. A ciento ochenta grados centígrados. Y ahorita ya van para adentro. Ahí se puede ver. Como estrujaron bien. Y ahorita saliendo. Los vamos a revolcar en el azúcar. Ahí ya están en el horno. Nuestras piezas de pan. Los vamos a dejar por unos. Quince. Veinte minutos. Y ahorita ya las vamos a bañar en la azúcar. Pues aquí ya están nuestras piezas. Estos también los conocen como armadillos. Las hacen las mordidas. Ahorita en el horno todavía están las nueces. Y las granadas. Pero para bañarlos en la azúcar debe de ser lo más caliente que sea posible. Entonces el azúcar solamente los vamos a bañar. Ahí está ya listo. Cuando se enfría nuestro pan ya no va a pegar. Entonces ahí está. Así lo vamos a hacer a todas. Y ahorita les enseñaré el resultado final. Ya cuando estén listas todas nuestras piezas. Finalmente ya están listas. Estas son las nueces. Estas son las granadas. Aquí se ve otra. Estas son las sevillas. Estas ya son armadillas. Y finalmente estas son las mordidas. Bueno pues ahí están todas. Y eso ya sería todo. Estabas. No. Estabas. Estabas.